Jugamos a la Ouija Desde que recuerdo mi hermano me ha pedido siempre que probemos jugar con una Ouija. La inquietud de usarlas se le generó cuando en la secundaria llevaron una a escondidas y se pusieron a jugar con ella en el salón de clases. Desde ese entonces comenzó a pedirme que consiguiera una y por más que me negaba, él seguía insistiendo, así que para que se tranquilizara, tomé una servilleta y le dibujé una. Agregué letras, números, la palabra sí, no y adiós, y para agregarle un poco más de terror a la misma, le puse el nombre de Pazuzu. Ciertamente no sabía lo que estaba haciendo en ese momento, pero me pareció algo absurdo y una respuesta rápida para que dejara de molestarme. Lo que no me di cuenta es que mi hermano guardó este pedazo de servilleta para usarlo después. Yo olvidé el tema, pero no sabía que mi hermano estaba preparando una sorpresa, la cual aguardó hasta que estuviéramos solos en casa y para ese fin de semana mis padres saldrían a una boda en la playa, por lo que yo me quedaría a cargo desde el viernes. Así mismo, aproveché el momento para invitar a un amigo a quedarse a dormir y desvelarnos jugando videojuegos. Mi amigo llegó a la casa con su saco de dormir, y a las 10 de la noche ya nos encontrábamos en el sillón comiendo pizza y encendiendo la consola. En ese momento mi hermano llegó con algo detrás de él. Le pregunté que se traía entre manos de forma burlona, y me mostró una tabla cuadrada de madera en la cual tenía una cartulina pegada con las mismas características de la ouija que le dibujé hace unos días. Sin embargo, justo a mitad de la tabla tenía el dibujo de un demonio. Le pregunté qué era eso, a pesar de que ya lo sabía, y él me respondió que investigó en internet el nombre de Pazuzu y encontró su verdadera forma, y por ello hizo al demonio a la mitad de la tabla. Tanto mi amigo como yo nos quedamos mirando esa cosa en silencio y me reí de él, le comenté que eso no serviría, y que además le hacía falta el puntero, pero a mi amigo se le ocurrió decirle que con un vaso de cristal podría funcionar. Yo no quería que mi hermano participara en cosas como esta, pero en cierto modo pensé que quizás podría meterle un buen susto fingiendo que la tabla servía y que lográbamos invocar algo. Así que decidimos jugar a la ouija colocándola sobre la mesa de la sala. Todo se preparó como era debido, solo teníamos la luz de la sala encendida, una copa de cristal que mis padres nunca usaban, y para agregarle más misticismo, mi amigo encendió dos veladoras que encontramos debajo del lavamanos. Fue de ese modo que me senté frente a ella para comenzar a jugar mientras que mi hermano observaba, ya me había coordinado con mi amigo para que hiciera algunos ruidos mientras que la usábamos. Tomé la copa de cristal, y la coloqué sobre el dibujo del demonio, y en ese instante la copa reventó. Todos nos quedamos observando atónitos lo que sucedió. De pronto mi amigo se me acercó y me comentó que quizás ya estaba astillada, y que al colocarla se terminó de romper. Mi hermano se encontraba muy serio, yo pensé que después de esto ya no iba a querer que siguiéramos con el juego, pero ya traía la otra copa, me la entregó y me pidió que lo volviera a intentar. Un poco dudoso sobre si volviera a ocurrir la puse, pero ahora a un lado del dibujo del demonio, nada pasó en ese instante. Empecé preguntando si en la habitación se encontraba algún espíritu, pero no ocurrió nada, por un momento olvidé que sería yo quien le haría la broma a mi hermano, así que al querer arrastrar la copa a la palabra sí, no pude mover la copa. Intenté arrastrarla de forma disimulada, pero no funcionó, entonces apliqué más fuerza, pero ésta se quedaba en el mismo sitio, les dije que no podía moverla por más que me esforzara, y en ese instante la copa se movió por sí sola a la palabra sí. Los tres nos quedamos mirando aquello en silencio, fue cuando mi amigo nos comentó que mejor lo dejáramos hasta ahí, pero yo sabía bien que no podíamos dejar una sesión abierta, así que le dije a la ouija que ya no queríamos jugar más, pero la copa se volvió a mover por sí sola a la palabra no. Les dije a mi hermano y a mi amigo que esto ya era demasiado, no sabía si hacerle o no caso a ese pedazo de madera con una cartulina pegada, pero ésta ya tenía un demonio en ella, fue cuando la copa se movió al número dos. Yo caí en cuenta que no tratábamos con un solo demonio, sino dos de ellos. La copa se comenzó a mover de una letra a otra de forma de constante, hasta formar las palabras oso y mini. Las dije en voz alta, y en ese momento en la puerta de la casa alguien comenzó a tocar insistentemente. Mi amigo dijo que iría a ver de qué se trataba, y a los pocos segundos un fuerte estruendo se escuchó en la cocina. Mi hermano fue a ver qué sucedió, por mi parte quise volver a intentar cerrar la sesión espiritual, puse mis manos sobre la tabla, pero algo extraño me sucedió, ya no las podía retirar de la tabla. Las palmas de mis manos estaban pegadas, y para empeorar las cosas mi cabeza ya no la podía levantar, no podía quitar la mirada de la imagen del demonio. Entonces pude sentir que algo se posó sobre mi hombro, de reojo pude notar que se trataba de una garra negra con largas uñas en punta, mientras que en mi otro hombro otra garra de color rojo, pero sin uñas me apretaba con mucha fuerza. Cuando pensé que todo estaba perdido, la ouija se prendió en llamas, y mi trance se liberó, pude recobrar mi postura y ambas manos estaban adormecidas, me di cuenta de que mi hermano le roció alcohol y le prendió fuego con los cerillos. Mi amigo llegó rápidamente, tomó la tabla y la arrojó afuera de la casa. La ouija terminó consumiéndose por completo dejando puras cenizas. Estaba agotado, parecía que había corrido todo un maratón, pues mis piernas y los brazos los tenía adoloridos. Mi amigo me comentó que cuando fue a abrir la puerta, hubo una fuerte ventisca que se metió a la casa, a tal grado que terminó tumbándolo, mientras que mi hermano me comentó que los platos de la casa se habían quebrado por alguna fuerza que los había empujado desde los estantes que teníamos en la pared, nos comentó que esto ocurrió justo después de que se abriera la puerta. Después de todo lo ocurrido, tuvimos un momento para recuperarnos y hablar sobre lo que nos pasó. Mi hermano aprovechó para decirnos un par de cosas que le sucedieron esa tarde, lo cual nos hubiera servido de mucho para advertirnos sobre lo que nos pasaría. Nos comentó que mientras se encontraba haciendo el dibujo de Pazuzu, el lápiz en varias ocasiones cobró movimiento propio, realmente la imagen de aquel ser no la hubiera hecho tan bien, pues hubo un momento en que mejor dejó de dibujarla y todo lo puso debajo de su cama. A la mañana siguiente se dio cuenta de que el dibujo estaba terminado. Esto tenía que haber sido suficiente para que no siguiera con ello, fue cuando mi hermano fue en busca de un cuchillo a la cocina para perforar a la tabla, pero cuando regresó se encontró con que la tabla se encontraba flotando en el aire, pareciera que alguien la estaba cargando y en un segundo cayó al piso. Tuvo bastante miedo de hacerle algo, así que mejor la dejó así como estaba y pedir de mi ayuda esa misma noche para destruirla, sin embargo, nosotros la tomamos y jugamos con ella como si se tratara de un simple juguete. Sin embargo, las cosas no acabaron esa noche. Por obvias razones no nos quedamos a dormir en la casa, fuimos a pasar la noche con mi amigo. Para el día siguiente fue mi amigo quien no nos acompañó de regreso, eso era de esperarse y no lo tomé a mal. Entre mi hermano y yo tendríamos que arreglar la casa para dejarla lista para cuando regresaran mis padres. Solo teníamos que recoger la sala y limpiar, yo le encargué a mi hermano que se decidiera de todo lo que usó para elaborar la ouija, mientras que yo me encargaría de tirar la basura. Mientras que hacíamos las tareas asignadas, un ruido muy fuerte proveniente de la cocina llamó mi atención. Pensé que se trataba de mi hermano que bajó por algo de comer, no le presté atención, así que continué con lo mío y nuevamente se escuchó ese ruido, pero de forma constante. Reconocí el sonido como el abrir y cerrar de los cajones de las cucharas, pero ya era mucho, así que fui para ver qué era lo que mi hermano tanto buscaba, y cuando llegué, cuál sería mi sorpresa que todos los cajones de la cocina estaban abiertos, pero mi hermano no estaba allí. Le llamé para que bajara y me explicara cómo lo hizo, pero al llegar, él también se mostraba sorprendido. Fue entonces que al querer cerrar uno de los cajones, los demás se cerraron por sí solos, esto sin duda nos alarmó a los dos, y salimos rápidamente de la cocina, y justo detrás de mí escuché como un vaso de vidrio se estrellaba en la pared haciéndose añicos. Corrimos hacia mi habitación y cerramos con llave. Lo que invocamos la noche pasada seguía allí con nosotros. Al cabo de un rato las cosas se habían tranquilizado, entre mi hermano y yo hablamos de cómo resolver esto, por lo que nuestra primera opción sería ir por agua bendita y rociarla en la casa, aunque en cierto modo sabíamos que eso no funcionaría, así que optamos por traer a un sacerdote. Nosotros no teníamos intención de salir de mi habitación, por lo que logré convencer a mi amigo de que nos ayudara a buscar el agua bendita y el padre, pero al cabo de unos minutos de haberle platicado el plan, me marcó por teléfono y me comentó que lo ideal sería cerrar la sesión, ya que ésta jamás concluyó, sólo fue interrumpida. No era un mal plan, pero ya no contábamos con una ouija, la habíamos quemado, pero mi hermano sacó de su cartera la servilleta donde yo le dibujé la primer ouija. Era un riesgo, pero podíamos usarla, no teníamos nada que perder. Yo tomé la plumilla de mi guitarra para usarla como una flecha, salimos de mi habitación y nos dirigimos hacia la sala. Mi hermano sostuvo la ouija que le dibujé y me dispuse a concluir la sesión, en eso un horrible olor a azufre invadió la casa, era un olor penetrante y nauseabundo. Yo tenía el presentimiento de que abrimos un portal, ya no aguantaba más, así que opté por apresurar las cosas y di la indicación de que se terminara la sesión. La plumilla no se movía por sí sola, pero aquí fue donde yo comprendí que yo tenía que terminarla, así que la moví hacia la palabra sí. Y por extraño que parezca, sentí una sensación de libertad. El peso que sentía aún sobre mis hombros de aquellas dos garras desapareció, mi hermano estaba muy contento, tomó la servilleta y la rompió en pedazos para arrojarlos al aire. Pasaron un par de días, mis padres no notaron todo lo que sucedió y entre mi hermano, mi amigo y yo tomamos la decisión de no decir nada. Sin embargo, les mentiría si les dijera que las cosas están bien, no he parado de tener pesadillas y hay días en los que aún siento las manos de aquellos demonios sobre mis hombros. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo.